No sé cómo pensé, pero por qué llamarte la conclusión de la canción Yo no sé recordarte, no sé por qué me contestaste, se vea Si así no quiero, no lo puedo mover, esa noche tengo otra canción Yo no sé recordarte, no sé por qué me contestaste, se vea Si así no quiero, no sé por qué me contestaste, se vea Si así no quiero, no sé por qué me contestaste, se vea No sé recordarte, no sé por qué me contestaste, se vea Si así no quiero, no sé por qué me contestaste, se vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!